Hay muchos que se preguntan por qué no estamos comiendo más carne, que de pronto el consumo per cápita disminuyó y lo atribuyen a tal vez a la carestía de la vida, a la inflación, etcétera, etcétera. Y creo que después de esta noticia hay un motivo que tenía escondido Alberto y que fue una revelación. Es que Paul McCartney le pidió que los argentinos consumiéramos, por lo menos el lunes, no tuviéramos carne. Y me parece que Alberto está como sobre cumpliendo la meta, porque si Paul McCartney pudiera ver el consumo per cápita en el mundo en relación al histórico de cada país, Argentina seguro está en el tope de la caída. Con lo cual yo creo que estamos muy cerca de que Paul McCartney nos dé una sorpresa, gracias Alberto y venga y a lo mejor hasta tengamos un recital en Buenos Aires. Yo creo que de alguna manera se excitó, Alberto. Cuando le pidió eso, Paul dijo, no solamente los lunes, te voy a dejar más días. Entonces es como que está excitado. Y no se dio cuenta que capaz la podemos hacer toda la semana sin carne. Pero es porque algo, imagínate, a él le gusta tocar la guitarra, Alberto. Me gusta tocar, por ejemplo, Yesterday a dúo con Paul McCartney. Es mucho más que ser presidente. Pero además, y a lo mejor, ¿por qué no? Ese recital con Alberto de Telonero como cierre de campaña del Frente de Todos. ¿Y quién te dice que Cristina no está en ese escenario?